Se vino a gozar, así que pensamos y caballeros, vamos a... con la música sabrosa hoy para ustedes, hoy en esta ocasión, así que pensamos y caballeros, vamos a iniciar con la música de esa noche, dice... Con ese número los invitamos a los papás de las festejadas que pasen a bailar, y nada más y a menos que hermano y su señor esposa que pasen a romper el baile, así que ingeniero, póngame la luz en acción, aquí iniciamos... Iniciamos... Oye que sabor... Oye la cumbia sabrosa... Iniciamos... ¿Dónde están los bailadores? Baila, goza, baila, goza... Y yo me pregunto dónde están los bailadores, vamos a empezar a bailar, dice... Viva de nueve... Oye la cumbia... Perrona... Esos luces ingenieros... Que bailan los cruces... Oye... Iniciamos... ¡Huepa! ¡Huepa! Una cumbia perrona... Este es otro éxito más... Esos luces... Pasión... Latino... Que baila Armando... Hoy los saludamos... Para Emanuel... Oye la cumbia perrona... Así iniciamos... Bienvenidos hoy... Sólo déjate... Sólo déjate... Quieres... Sólo déjate... Y lo nueve de la cumbia... Un poquito más... ¡Suéle! ¡Suéle! Un canto inmediato... Hoy los saludamos... Hoy los saludamos... Para Eliazar Torres... Y Matilde... Nava... Ahí están los padrinos... Oye que sabor... Venga para Armando Hernández... Y Virginia Nava... Ahí se saluda... Hoy los saludamos para Silvestre Barbo... Y su esposa... Al grupo... ¡Oye! ¡Ven! 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 El conquistador... Pasión Latino... Hoy para mi animación... Y yo nos acompaño hoy... Grame la grame... Esa noche... Mi ayuda... ...y cocina... Un cuc de mir gehad estés... Son tanto... Los detalles que si no me controlo... Pierdo la cabeza... Son tantos... Los detalles que si no me controlo... Pierdo la cabeza... Pero yena, ella igual se fea en Puebla Hoy con sonido de pasión latino Hoy en la cubia Esto si me gusta, ni esto si me gusta Solo buena música, que bailes Jackie Toda la gente de Guayapa en Puebla Siempre con diez Tú eres un sonido Pasión latino Viene Venga, saludo para Israel Bravo Y su señora esposa Leticia Nava Ahí se saludo Y la pesegada Tania Bravo Oye No te nieces al amor Ahí se va para Medli Garibay Para esos papacitos Gabriel Garibay Y Yesenia Bravo Si señor Ya se va la cubia Ya se va el sabor Hoy con sonido de pasión latino Baila, goza Baila, goza Ya se va la cubia Ay no más Caballeros Bienvenidos hoy La presencia en la participación de sonido